Comenzó una nueva edición, la undécima del Festival de Cine Alemán de Buenos Aires. Un festival de cine que se va, una muestra en realidad de cine alemán, que se va a desarrollar desde ayer y hasta el miércoles 28 de septiembre en el Village Recoleta que se ha abierto hace poquitas semanas. Se va, o está compuesto por 13 largometrajes, 13 largometrajes que no se han estrenado aún en Argentina, entre los cuales figura, por ejemplo, El Día que no nací. Película que fue filmada en Buenos Aires, por la cual Beatriz Spelsini obtuvo el premio a la mejor actriz de reparto en un festival importante de cine alemán y que además trata sobre el robo de bebés durante la dictadura militar. Una película fuerte y por demás interesante. También va a ofrecer la posibilidad de ver tres, no tres películas, sino tres, es el nombre de la nueva película de Tom Tykwer, gran director, aquel de Corre, Lola Corre, por ejemplo. Y por seguir hablando de algunas de las películas más importantes que se están presentando dentro de las actividades especiales que están programadas para esta edición del festival, también se podrá ver a Pina. Pina es el nombre del homenaje que realizó un grande del cine alemán como Wim Wenders para otra grande, para una gran coreógrafa como Pina Bausch. Una película que está en 3D, está realizada en 3D y que viene además cosechando excelentes, no buenas, sino excelentes críticas en todos los lugares del mundo donde se presenta. Un festival entonces que te permite ver películas de un muy buen cine como el cine alemán mucho antes de que se estrenen comercialmente en Argentina. Desde hoy y hasta el miércoles 28 de septiembre en el Village Recoleta.